¿Cuál fue el entrenamiento del lunes? Un exigente, de mucha comunicación, en el que el equipo demostró que está todavía muy vivo, con muchísimas ganas de revertir la situación, con rabia, y esa rabia contenida yo estoy seguro que con el trabajo tarde o temprano llegarán los resultados, el equipo necesita ganar, tiene que ser ya, lo antes posible, porque los dos partidos que hemos perdido en casa no lo esperábamos, han sido un mazazo duro. Quizás el segundo partido se pierde por inercia del primero, del que perdimos en Olivar sobre la bocina, igual si hubiéramos ganado ese partido, el partido de Sornocha hubiera sido el desenlace diferente, pero bueno, fue el que fue. Y bueno, con este equipo hemos vivido inercias ganadoras, hemos vivido inercias perdedoras el año pasado además por estas mismas fechas, y no conocemos otra manera que sea la unión, el trabajo, el compromiso que tenemos con este equipo, y yo estoy seguro que con las ganas que tenemos de revertir toda esta situación, tarde o temprano lo vamos a conseguir. Bueno, no nos preocupa demasiado la clasificación, lo que nos preocupa es un poco las sensaciones que tenemos como equipo, como te digo, estamos trabajando por recuperarnos, por volver a ser el equipo que fuimos en la primera vuelta, y bueno, cuanto antes certificar la clasificación para los play-offs, y una vez que sea así, intentar conseguir el mejor puesto, intentar luchar todavía por el factor campo. Volviendo un poco a lo mismo, de la jornada 1 a la 10, éramos un equipo que encajábamos 64 puntos de media por partido, de la jornada 11 a la jornada 20, hemos pasado a 74, son 10 puntos más de diferencia en puntos encajados. Eso se traduce que en las 10 primeras jornadas íbamos 7-3 de balance, nos permitía estar segundos, tercero, y en el segundo tramo, en la jornada 11 a la 20, hemos hecho un 4-6, son tres partidos de diferencia, y esos tres partidos de diferencia son los que nos han privado de estar en esas primeras posiciones, con lo cual, yo creo que nuestro trabajo ahora mismo pasa por recuperar, como digo, esa intensidad, ese equipo sólido que hemos sido, si no podemos jugar a 72 o a 74 puntos, tendremos que jugar a 65 e intentar competir más en los partidos que lo que estamos haciendo. Bueno, Rasel, el martes se giró el tobillo, parece que va a ser duda hasta el último momento para el sábado, y por lo demás, a día de hoy todavía quedan dos entrenamientos, los demás sí que están bien. No, no hay que esperar nada, hay que ir el sábado a ganar a Tarragona, en nuestra cabeza no hay otra cosa que sea la victoria, estamos trabajando duro para conseguirlo, sabiendo que es una pista muy complicada, como lo son todos en esta liga, pero bueno, también sabemos que cualquier equipo puede ganar fuera de casa, hemos perdido ya esa inercia ganadora que teníamos en la primera vuelta en nuestro campo, y ahora es momento de romper la mala dinámica que teníamos fuera, equilibrar un poquito esas victorias fuera de casa, y sabemos que Tarragona es un equipo que está mejor, que ha ido de menos a más, que tiene dos extranjeros que la verdad es que se han adaptado muy bien a la liga, que están anotando y haciendo mucho daño, gente joven que está aportando mucho, y bueno, un equipo muy agresivo en defensa en su campo, un equipo que mete muchas manos, y bueno, el que en ataque juega muy dinámico y juega realmente bien, con lo cual va a ser complicado, pues bueno, seguro que el sábado tendremos cosas que decir. Hombre, es cierto que han perdido los tres últimos partidos, también es verdad que han perdido con Marín, con Araberri y con Samy, que son los tres primeros clasificados, bueno, yo creo que no hay que mirar el balance de los últimos partidos, seguro que va a ser un partido distinto para los dos equipos, y bueno, intentaremos llevarlo a nuestro terreno y ser lo más sólidos y contundentes que podamos. Sí, es un equipo que tiene muy bien repartida la anotación en ataque, bases que son agresivos, que generan muchas ventajas, juegan, como te he dicho antes, un juego muy dinámico, muy de pasar y cortar, de echar muy rápido el balón al suelo, es un equipo que abre muy bien el campo, Outerbridge es un 4 que tiene una mano excelente, Salvo también está haciendo daño al exterior, luego Ferran en el poste bajo, bueno, es un equipo que tiene focos de ataque, y que, bueno, hay que estar muy bien atrás para intentar llevar el partido a nuestro terreno. Gracias.